Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. En el día de hoy, queremos poner en el debate, Altí se ha convertido en una jungla. En los últimos días, Altí se ha convertido en tierra de nadie, donde las protetas sociales son el pan de cada día. Muerte, rompimiento de locales, quema de neumáticos, y todo ha hecho de Altí el pan de cada día. Esto se convierte en una amenaza para la República Dominicana. El proceso de inestabilidad en Haití hace que la frontera se convierta en tensa. Pasando de de Altí a la República Dominicana, millares de altianos sin ningún control, buscando alternativas en la República Dominicana, y esto se convierte en un problema. Pero el caso que analizaremos hoy es el secuestro de dos hermanos dominicanos mientras trabajaban en una firmación en Haití, fueron secuestrados y los secuestradores piden dos millones de dólares para su liberación. Esto no es nuevo, los secuestros de dominicanos en Haití. Han secuestrado patanistas con todo y su mercancía. Han secuestrado personas que han tenido de manera secreta que pagar para que no asesinen a sus familiares, lo que ha convertido el secuestro en Altí de ciudadanos dominicanos como un negocio rentable. Esto llama la atención porque mientras hay sectores que quieren conectar el sistema eléctrico, que quieren conectar el negocio, que quieren conectar muchas cosas para el mercado de Altí, nadie habla de conectar la justicia para que los casos no queden impunes porque a veces hacen su desorden en la República Dominicana y como no hay un control migratorio, se van por un tiempo y luego vuelven como si no ha pasado nada. Y no hay un régimen de consecuencias para aquellos que cometen esos errores. Hay casos muy famosos como el de cielo donde el agresor se burla de las autoridades y todavía al día de hoy no ha pagado por ese crimen. Esto debe llamar a la atención del gobierno ya que hay un acercamiento con el presidente de Altí o lo que queda de presidente porque muchos no lo reconocen ya porque se cumplió su mandato según dicen los protestantes. Para que haga una cooperación en la información en los problemas que tengan que ver con la justicia para que cada ciudadano que cometa un problema tenga que pagar. Es urgente hacer una base de datos de la entrada de cada ciudadano de los problemas que tengan porque ningún ciudadano con problemas de justicia puede entrar a la República Dominicana. El presidente ha anunciado que pronto habrá noticias. Muchos a través de las redes se han puesto a opinar que manden los tucanos que manden el equipo no sabiendo que esto no se puede. Tiene que haber una coordinación entre los dos gobiernos. porque de enviar un equipo de rescate a la jungla de Haití ellos podían interpretarlo como un acto de guerra porque van a alegar que se violó la soberanía nacional cuando ellos violan la de nosotros y nadie dice nada. pero así es Haití ellos buscan lo que sea para desacreditar a la República Dominicana el único país que ha sido solidario con ellos que siempre le ha dado la mano que ha aceptado a miles de altianos en el país sin ningún problema y que ellos apresan a los dominicanos si entran sin visa a Haití. Debe haber igualdad. Debe hacerse lo mismo a los ciudadanos haitianos que entran sin documento porque cada estado tiene el mismo derecho. Ante la situación que se trata atravesando solamente nos cuesta rezar porque esta gente vuelvan sano y salvo que vuelvan con vida que no se les maltrate que se les respeten los derechos que mientras están en el cautiverio le den comida le den agua porque la familia está sufriendo. Da pena ver en la noticia como los familiares lloran. Los vecinos protestan porque se tratan de muchachos buenos trabajadores y que son buenos en la comunidad y que se debe levantar una jornada de oración para que estos carnívolas devuelvan sano y salvo a estos muchachos para que el gobierno establezca régimen de consecuencias cuando se roban los ganados cuando se roban los vehículos y lo pasan para aquel lado para que el gobierno se comprometa a devolver aquellos criminales que cometen actos en la república dominicana y que se van sin ningún problema. Está bueno ya de que los altianos hagan lo que les dé la gana en la república dominicana sin ningún régimen de consecuencia. Debe haber igualdad para todos tanto para el dominicano como para el altiano y que el dominicano no evalúa a todos los altianos iguales solamente es un grupo que se dedican al bandidaje al atraco al robo y eso deben pagar. Pero el altiano que trabaja duro en la república dominicana se debe respetar porque estamos en un estado de derecho donde las cosas deben caminar de acuerdo a la ley. Esperamos Dios mediante que estos muchachos puedan regresar y que aquellos que les ha pasado lo mismo puedan denunciar para que el canciller y el presidente les den el mismo tratamiento de rescate un rescate que debe ser coordinado con el gobierno altiano para que no se alegre intermunción en territorio altiano para que no se alegre violación de soberanía debe hacer un trabajo coordinado y aquellos que fritaron la información de que este equipo estaba camino a la frontera para rescatar tengan cuidado porque eso pone en peligro la vida de esos hombres que van por el rescate debe hacerse algo sorpresa y cuando obtengo los resultados se den a conocer no podemos poner en peligro la vida de nuestros de nuestros militares se debe hacer una combinación para que cuando se den los resultados se pueda rescatar esta gente sin ningún problema póngale atención a las fronteras señor presidente hay grupos de altianos que están haciendo lo que le da la gana y eso no puede suceder debe haber orden debe haber migración con orden porque la frontera de la república dominicana debe ser garantizada porque es parte de la patria es parte de nuestra soberanía y dos bandidos dos o tres bandidos no la van a estar pisoteando atropellando al dominicano secuestrándole quitándole su mercancía esto debe tener consecuencias esperamos en Dios que nos ayude a que estos jóvenes puedan regresar queremos pedir fortaleza para la familia es un proceso difícil pero con Dios adelante ellos regresarán a casa sin ningún problema nuestras oraciones están para estos dos jóvenes para que regresen a su casa sano y salvo con la voluntad de Dios así pasará porque Dios está con ellos en las oraciones que hemos hecho a través de la cadena de oración del pueblo dominicano para que estos jóvenes regresen sano y salvo muy buenos días amable radioescucha debatero digital quiero hacerte una humilde invitación a que visite batero digital tv en instagram facebook twitter y youtube donde encontrará la mejor información del campo y la ciudad dale a la campanita me gusta para que contribuya a que nuestro mensaje siga creciendo batero digital es la alternativa en la web un blog donde tú eres lo más importante puede hacernos llegar tu información a través de batero digital tv y nosotros la hacemos llegar para ti queremos ser tu voz es un proyecto de la comunidad para que puedan estar informados en el campo y la ciudad sobre lo que pasa en tu comunidad a través de batero digital tv lo más importante eres tú por eso te invito a ser parte del proyecto donde tú eres protagonista donde tu información llega sin ningún problema donde tu información se hace llegar tal como lo envía sin ningún sin ninguna traba sin ningún problema porque tenemos un compromiso contigo de ser tu voz por eso te invitamos siempre a estar pendiente de nuestra información que es la tuya y así juntos podemos expresar lo que pasa en tu comunidad en tu barrio lo que pasa en el problema de la inseguridad todo lo que tenga que ver con contigo nosotros queremos ser parte de en batero digital tú encuentras una mano amiga que siempre estará contigo en los momentos difíciles de tu vida por eso trabajamos día a día para que tú se chau 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 Gracias por ver el video